Hace unos días en un foro coreano en línea, un internauta comentó que las dos integrantes de S.P.A. Ningning y Karina son cada vez más similares, subiendo esta imagen donde las compara y menciona que estaba triste porque sentía que últimamente Ningning se está empezando a parecer a Karina, ya que originalmente la idol tenía una cara atractiva, pero con el regreso de S.P.A. con drama ahora se parece a Karina, preguntándose por qué la agencia la obligó a someterse a una cirugía plástica, pareciendo ahora artificial, a lo que internautas dejaron diversos comentarios mencionando que Ningning se ve así desde su debut, solo que ha cambiado su estilo, y ya porque tiene fleco y cabello negro dicen que se parece a Karina, así como otros opinaron que Ningning se ha ido poniendo bonita sin ninguna cirugía, aunque algunos opinaron que creen que ambas chicas hicieron una cirugía plástica en el mismo lugar por eso el parecido, dándoles escalofríos lo mucho que se parecen y esperan que detengan esto.